Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alójate. Está divina, además. Mi vida, a ver, la quiero mirar, por favor, mira qué hermosa, mi amor, la gordita. Pero, ¿y acá quién viene? Pará, pero a ella la conocía, pero ¿y a qué? ¿Cómo se llama? Mirá, por favor. Qué lindo. A ver, Diego, contame, ¿cómo se llama aquel? En el BPD y de Princesa, Itan se llama. Princesa y Itan. Ah, Itan es el hijo de Princesa. Ah, bueno, pero ¿dónde se va Princesa? Guarda, yo te digo una cosa, cuídalo a Itan, que no vaya si no están las chicas del staff, porque están con todas ellas, ¿eh? Así que, por favor, guarda con Itan, que va para el lado de las chicas y estamos medio... Ahí lo olfateó un poco a Cimarro, me parece, Itan, también. Princesa, por favor, qué linda, mira. Ah, ¿cuánto tiene Itan? Un año tiene. Un año, pero mira qué grande, ¿qué es? Bueno, facherísimos ambos, chicos. Genial, ¿eh? Así que, bueno, entonces aclarado que no se vendieron los dos. Están los dos aquí. A falta de uno, hay dos, no se vendió nada. Bueno, estuviste de cumpleaños, mi amor, felicidades el sábado pasado. Muchas, muchas gracias y quiero agradecerles públicamente a toda la gente que me felicitaron. Realmente no tuve tiempo todavía de responderle a todos, porque este año realmente fue un cumpleaños distinto, porque ya soy una figura pública y es otra cosa. El cariño de la gente es una cantidad extremadamente... Entonces todavía no le respondí a todo el mundo, porque desde el mundo me escriben. Le quiero también saludar a toda la gente de España, Miami, también a la gente de Chile. Yo te quiero agradecer, porque la fiesta que hiciste estuvo bárbara, la pasamos genial el domingo, el sábado y el domingo la pasamos genial, así que gracias por invitarme, Rocío, porque pasamos muy bien, en verdad. La pasamos bárbara, en serio. No, quiero contar que yo no festeje, yo solamente hice un asadito en mi casa, los demás fueron... ¿Cuál que fui yo, el asadito que hiciste en tu casa? Los demás fueron sorpresas de mis amistades, así que aclaro. Bueno, ahí está, para que no se enojen lo dijo de todas formas. Bueno, antes de que bailen, dame un segundito, que al parecer hay... ¡Vuélvete loca! Ven, ponte a bailar, llegó la hora, alócate ya...